Bueno, les quería contar, buenas tardes a todos, les quería contar que, bueno, pertenecemos a un grupo de docentes, artistas y actores de la comunidad que formulamos un proyecto que se llama Renacer y que tiene que ver con la reivindicación de la cultura aborigen. Este proyecto comenzó el año pasado y, bueno, veníamos trabajando anteriormente conjuntamente con las comunidades que hoy nos acompañan acá los referentes de San Javier, Ángela Lanche, Néstor Lanche y también nos acompaña Máximo Santos, que es maestro bilingüe indígena de la localidad de Tostado. Yo les pediría si me quieren acompañar para que los alumnos del instituto los puedan conocer, seguramente los conocen, pero bueno, los invito. Bueno, específicamente las actividades que estamos haciendo son actividades en talleres con los alumnos de distintas escuelas y, bueno, queríamos que el instituto también tuviese una jornada. Para ello, invitamos a Luciano Sánchez, que ustedes ya lo conocen porque estuvo el año pasado acá en el instituto, pero este año la segunda edición de la revista Ñamembuí tiene que ver con esta temática, con la lucha de los pueblos indígenas, con el genocidio de los pueblos indígenas. Entonces nos parecía que es un material que tienen que tener para poder leerlo, para poder analizarlo. Y bueno, tenemos hoy su creador, a Luciano, para que posteriormente nos cuente los artículos con los que cuenta esta revista. Antes, si me permiten, quería darles la palabra a Ángela, a Néstor y a Máximo para que les cuenten en qué consiste la Semana de los Pueblos Originarios que comenzó el 19 de abril ayer y termina el 25. La idea no es trabajar solamente esa semana, sino que hemos tomado el calendario aborigen, que para nosotros tiene 5 fechas importantes, así que este trabajo comienza ahora, este año, el 19 al 25 de abril, pero es un trabajo que se realiza durante todo el año. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela Lanche y quiero comentarle que mañana es un día muy caro a nuestro sentimiento y a nuestra lucha. Mañana se cumplen 114 años de una injusticia que todavía no podemos entender por qué no logran entendernos y que por qué no tenemos todavía no tenemos todavía justicia. Y más allá de todo esto, es como que mañana se abre una brecha, hay dos caminos distintos. Me parece que volvemos atrás más allá de 114 años, es como que lo volvemos a revivir. Y eso cuesta mucho a nuestro sentimiento y a nuestro pensamiento pensamiento, porque pensábamos que la civilización a veces mata por civilizar al otro. Y yo creo que no pasa por ahí. Uno es como es y debemos aceptarnos como somos. A veces se mata por la paz, a veces se mata por la democracia, a veces se mata por robar, como se está viendo en nuestro país y en nuestra nación, que todos los días hay fusilamiento. Nosotros tenemos esperanza en ustedes los jóvenes. Si queremos una nación igualitaria, si queremos una nación en paz, es bueno que hoy estén todos aquí estudiando y capacitándose para un camino de nosotros, que ya estamos viejos y cansados de tanta lucha. Pero dice que el que baja los brazos es como que he entregado, ¿no? Pues en mi persona no bajaré los brazos ni después de muerta, porque después de muerta molestaré mucho más. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, de mi parte doy gracias por la invitación a Patricia, a mis hermanos aquí, a Ángela y Néstor. Y bueno, de este momento de poder estar compartiendo un espacio y al compañero que va a estar presentando su trabajo, seguramente va a marcar también para todos nosotros el entendimiento que queremos llegar, de conocer más nuestra historia de nuestra región. Bueno, me presento, yo soy Máximo Santos, soy maestro bilingüe, no corrí de tostado. Y bueno, quiero saludarlos a ustedes con mi idioma. En esta tarde les saludo, les digo hola. Buenas tardes a todos. Bueno, es un saludo. Así que gracias por estar aquí y compartir con mis hermanos. Vamos a estar revisando la lengua Mocuí a partir de mañana con mi hermana. Así que bueno, es un placer de poder estar aquí y que también todos tenemos nuestra visión, todos tenemos, creo que tenemos la misma visión de poder rescatar los valores ancestrales de nuestro pueblo. Y también en este tiempo, el 19 de abril, que ha iniciado allí por 1940, un presidente indígena que ha convocado a todos los caciques para poder establecer un pacto para perdurar, para perpetuar la cultura nativa de nuestra región. Bueno, con estas simples palabras quisiera agradecer. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por su silencio, por su atención, por estar presentes. Bueno, mi nombre es Néstor, Néstor Lanche. Mi comunidad se llama 21 de abril. Y mañana estamos de cumpleaños. Muy triste cumpleaños, ¿no? Es el día de la... No de la fundación, porque la comunidad siempre existió, pero sí donde nos organizamos legalmente con los papeles que hoy pide el gobierno para funcionar como comunidad. Y nosotros le pusimos 21 de abril porque mi abuelo fue uno de los que participó en la última rebelión. Y el abuelo Teodoro nos dejó el legado, nos dejó la punta de lanza que utilizó en la última rebelión, que la tengo guardada en mi casa y que nuestros abuelos y nuestros padres nos bautizaron, ¿no? Ustedes, si leen la poesía de Niño, van a ver qué dice, con punta de lanza, marcar en la frente. Y otros rituales, llevarlo al río, ponerle miel de panales en la boca, hacer el bautismo de los mocovíes antiguamente. Yo estoy muy contento, ¿no? A pesar de que mañana es un día triste. Ángela ya le explicó lo que pasó. Y les pido a ustedes que puedan seguir investigando porque los hechos que pasaron se relacionan con muchos otros hechos que pasaron en ese tiempo. Les puedo nombrar algunos. Las armas que llegan a los tiros federales, que aquí llegaron también, que se utilizaron para la rebelión. La entrega de tierra al cacique Mariano y a su hermano. La división de las comunidades, la división de los hermanos. La torre de la iglesia. Ustedes lo van a ver, pero gracias a esa película que el tío de Vero, que está acá, Verónica Greca, hace algunos años la llevó. Inclusive con gente que participó de la rebelión, participaron también, ¿no es así, Vero? O sea que es una película prácticamente tipo documental. Ustedes ven, van a ver muchas cosas, ¿no? Es motivo de estudio y de hacer un análisis para ver lo que somos hoy. Y que San Javier tiene muchísima sangre, Mokoi. No hay que tener miedo ni vergüenza de sentirse orgulloso. Investiguen, vean quiénes son sus abuelos, sus antepasados. Y van a ver que en cada uno de ustedes va a haber alguien que tiene todavía algo de sangre, Mokoi. Y nosotros ya venimos haciendo, es el cuarto, es el cuarto encuentro que Anzafe nos convoca a las tres comunidades de San Javier para realizar todo esto que venimos haciendo. Los talleres, las charlas que estamos haciendo con ustedes. Y yo soy un agradecido del gremio docente porque si no, no sería posible, es imposible hacer este tipo de cosas. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Y nada más. Gracias. Bueno, entonces, lo vamos a escuchar a Luciano Sánchez. Es profesor de Historia, estudia licenciatura en Ciencias Sociales. Y es quien fundó la revista Ñamemwí. Con estos dos ejemplares tan importantes para nuestra historia, ¿no? Nosotros hacemos este trabajo porque sentimos que si no contamos la verdadera historia, la otra historia que desconocíamos mucho de los que vivimos en San Javier, tenemos un problema con nuestra identidad. Entonces, estamos buscando nuestra identidad y por eso hablamos de investigar, de preguntar. Bueno, Luciano ha hecho una investigación profunda para poder editar esta revista. Así que le damos la palabra a él para que les pueda contar. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien atrás? Más o menos, ahí un poco mejor. Ahí, bien. Bueno, en principio, muy agradecido por estar nuevamente en San Javier. El año pasado estuvimos en este mismo lugar, precisamente, presentando el primer número. Así que muy contento de estar nuevamente acá. Y sobre todo por tener la oportunidad de recorrer un poco esta ciudad. Recuerdo que el año pasado llegamos con una lluvia a la tarde y pudimos recorrer muy poco. Así que hoy llegamos, estamos de la mañana. Acá estamos con Leandro Menapace, que es un muralista de Reconquista, que estuvo trabajando en un mural que está en la entrada, justo ahí en los muros de Vialidad Provincial. Y así que también fue la oportunidad de recorrer un poco más esta ciudad. Esta ciudad que tiene, desde mi punto de vista, mucha historia y tiene una historia emparentada con la historia que yo vengo a traer hoy acá, que es la historia de la reducción indígena de San Antonio de Obligado. Pero antes de pasar al tema, me gustaría hacer un paréntesis como para explicar brevemente el proyecto de la revista, el proyecto historiográfico y también histórico que tiene la revista. Yo soy docente, hace ya 6 años que me dedico a dar clases de historia en nivel secundario y también en nivel terciario. Pero al principio tuve la experiencia de estar 2 años en el oeste formoseño trabajando en comunidades huichí, en una escuela de educación intercultural bilingüe. Y ahí de alguna manera nació esta idea de empezar a contar otras historias o aquellas historias que de alguna manera no tienen lugar en los libros de textos escolares. A mí no me gusta mucho emplear, quizás, yo no tengo la verdad ni nadie la tiene, digo absoluta en cuanto a ciencias sociales o en cuanto a historia, tampoco digo que me van a traer la otra historia o la verdad. Simplemente lo que vengo a traer es una investigación, un aporte para sumar al debate, para sumar a otras investigaciones y sobre todo para repensar nuestro pasado como región, digo nuestro pasado más cercano en el tiempo y en el espacio. Eso es algo que de alguna manera tiene que ver con el origen de esta revista, que un poco nació allá por el oeste de Formosa como idea y que después se va a consolidar trabajando en las escuelas de Reconquista y la zona. Entonces, por ahí persigue esos objetivos. Por un lado, poder hablar de aquellas historias regionales, pero por otro lado también aportar un material para trabajar en las escuelas, para poder generar estos espacios que nos permitan hablar y nos permitan repensar ese pasado o ese otro pasado o esos otros pasados. Y la verdad que con esa intención venimos el año pasado acá y venimos este año. Recorrimos varias localidades, más de 15 localidades acá de la zona norte de Santa Fe, en diferentes escuelas, terciarios, bibliotecas populares, un poco con esta propuesta. Bueno, cierro el paréntesis ahí y pasamos un poco a lo que es la revista. El primer número de la revista que lo presenté acá el año pasado tiene que ver con las huelgas obreras de la forestal. Una historia que tiene que ver más que nada con el norte de la provincia de Santa Fe relacionada a una empresa inglesa que se va a instalar a principios del siglo XX y va a explotar el quebracho colorado. El segundo número, que es el que vengo a presentar ahora, tiene que ver con una historia que aconteció en San Antonio de Obligado. No sé si se ubican dónde está San Antonio de Obligado. Bueno, San Antonio de Obligado es una localidad que está al norte de la provincia de Santa Fe por la ruta 11 entre la ciudad de Villocampo y la ciudad de Las Toscas. Un poco para orientarnos. Es una población que actualmente tiene 3.000 habitantes y que se fundó en 1884 como una reducción. De la misma forma que se fundó San Javier. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a San Antonio, se van a dar cuenta en cuanto a su arquitectura, en cuanto a su atmósfera y esencia, tiene un parecido notable a San Javier. O por lo menos a mí me pasó eso cuando llegué acá el año pasado y también este año que tuve la oportunidad por ahí de recorrer. Empezando por el edificio de la parroquia. La parroquia de San Antonio es una parroquia que fue declarada Patrimonio Histórico Provincial. Es la parroquia más antigua de lo que era el territorio nacional del Chaco. Y bueno, actualmente es monumento histórico. En cuanto al tema que vamos a trabajar... A ver si me da el cable. Como tema, si bien soy de la zona, lo primero que me llegó para empezar a investigar el tema fue este cuadro que es el arte de tapa y contratapa de la revista. No sé si se alcanza a ver. Bueno, el original de este cuadro que fue pintado en 1962 por Orlando Binaghi, oriundo de San Antonio. Este cuadro está en la escuela primaria de San Antonio que lleva por nombre también Hermete Constanzi. Son varios cuadros que están justo en el comedor sobre la fundación de San Antonio Obligado. Si hay un cuadro que retracta el momento de la misa fundacional, hay otro que también está en la revista el retrato de Hermete Constanzi. Hay otro que retracta inclusive el momento cuando lo matan a Hermete Constanzi. Y este en particular es el momento de una matanza indígena que ocurrió ahí en San Antonio Obligado. Este cuadro es un cuadro que impresiona muchísimo. Por lo menos cuando yo lo conocí por medio de un amigo es un cuadro con una imagen muy fuerte. De hecho, hay pocos registros de ese tipo, pocos registros artísticos sobre las diferentes matanzas indígenas que hubo a fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Y cuando vi ese cuadro, de alguna manera, me llevó a preguntarme qué había pasado en esa historia, qué había detrás de esa matanza, qué había detrás de ese cuadro, qué simbolizaba o qué representaba ese cuadro. Porque esto, de alguna manera, medianamente no se conocía más allá de las localidades cercanas a San Antonio. Y ahí fue que empecé un camino de ir investigando, inclusive esto antes del proyecto de la revista. Y fui leyendo, bueno, como seguramente deben tener alguna materia acá relacionada a la investigación, uno, bueno, lo primero que hace es buscar información, qué información hay sobre ese tema. Lo primero que tiene que hacer uno a la hora de investigar es el estado del arte, decir qué hay sobre ese tema, qué hay publicado sobre ese tema. Y leí varios trabajos, por ejemplo, hay una crónica de Germán Fitch, contemporáneo de Hermete Constanzi, que escribió sobre esos hechos. También está la biografía de Hermete Constanzi, que hoy me comentaba el periodista Iturralde, que es una publicación de 1930, que es un material biográfico de Hermete Constanzi. Y así, de alguna manera, fui sumando nuevos materiales, otros libros, hasta que tuve la oportunidad, inclusive, de ir al archivo histórico que está en el convento San Carlos de San Lorenzo. Ahí funcionaba, digo, la orden franciscana, que eran los misioneros franciscanos que estaban a cargo de las diferentes misiones o reducciones de acá del norte. Y en ese archivo, bueno, hay un material, ¿no?, de época, documentos, históricos, cartas, entre otras cosas. Sobre todo sobre la figura de Hermete Constanzi. Después, tuve la oportunidad de colaborar en la publicación de un libro que salió el año pasado, se publicó en la editorial Planeta, que se llama Trienio en rojo y negro, que el año pasado presentamos un documental que es sobre ese libro, en la cual mi colaboración consistió, entre otras cosas, en el aporte sobre lo que pasó en San Antonio. Porque la historia de San Antonio, más allá de la sublevación y la matanza, es una historia mucho más compleja y que trae aparejado diferentes elementos a analizar de esa época. Un elemento fundamental está relacionado al corrimiento de la frontera norte de la provincia de Santa Fe. Otro elemento a analizar es la ocupación de los territorios. Ahí se va a abrir un conflicto de la tierra, de los títulos de tierras con las comunidades indígenas que sigue hasta el día de hoy. Está relacionado con el trabajo de los indígenas en los ingenios azucareros. Está relacionado con la participación de Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino Roca, que en ese momento era gobernador de Misiones y tenía un ingenio azucarero en Santa Ana, ahí cerca de Posadas. Es decir, es un tema que en la medida que fui indagando e investigando, disparaba para diferentes lugares y de alguna manera podíamos reconstruir buena parte de esa historia nacional desde un plano más bien local. Desde lo que pasaba en esos primeros años de San Antonio. La revista en sí está de alguna manera dividida en dos partes. Paso un poco a explicar brevemente eso. La primera parte de la revista tiene que ver con cuestiones más bien conceptuales de contextualización. Es decir, qué pasaba en ese momento, en qué circunstancias se va a fundar la reducción indígena de San Antonio y cómo se van a llevar adelante todo lo que aconteció después de la fundación. Un breve repaso, sobre todo porque hay estudiantes y seguramente estarán trabajando o trabajaron en el secundario pero también digo en el terciario, todo lo que fue la formación del Estado argentino. En 1860 en adelante se va a iniciar lo que se conoce como la construcción o formación del Estado nacional que de alguna manera en la revista hablo también de un Estado monocultural tomando como concepto de un antropólogo. Es decir, en esa etapa de formación y construcción del Estado nacional, ¿qué quiere decir esto? Era cuando la Argentina se estaba consolidando como Estado. El Estado actual que tenemos hoy en día se empezó a edificar en 1860 y cuál va a ser la característica de esa formación de ese Estado justamente va a ser el corrimiento de las fronteras la ocupación o conquistas dependiendo del autor que tomemos de esos territorios para esa época el territorio no hablemos del sur hablemos del norte el territorio del norte de la provincia de Santa Fe llegaba hasta lo que es el arroyo del rey de Reconquista hasta ahí llegaba la provincia de Santa Fe de ahí para el norte era todo territorio nacional del Chaco una extensa una extensa región que estaba habitada en su mayoría por comunidades Avipón Com y Mocoví eran las tres mayoritarias en esa época en ese marco de formación del Estado Nacional es que se va a fundar San Antonio de Obligado San Antonio de Obligado se va a fundar en 1884 por iniciativa del coronel Manuel Obligado que en ese momento estaba a cargo de la frontera norte como jefe militar de la frontera norte y va a decidir fundar esa reducción a raíz bueno de ustedes saben que las reducciones tenían el objetivo de alguna manera de reducir como la palabra dice a las diferentes comunidades originarias y en esas reducciones por lo menos en San Antonio Obligado el objetivo tenía un objetivo espiritual un objetivo que estaba relacionado a a la conquista espiritual y también relacionado al trabajo con la tierra la agricultura esos eran un poco los dos objetivos que en principio tuvo la reducción indígena de San Antonio Obligado eso por un lado por otro lado también en la revista en esa parte de más de concepto hablo de cómo se llevó adelante la conquista del norte de la provincia o más bien del norte del territorio argentino así como al sur se lo llamaba desierto o el desierto del sur de la misma forma también en esa época se llamaba o se denominaba el desierto del norte o el desierto chaqueño a la región chaqueña o los territorios nacionales del Chaco esto tenía el elemento la connotación de que estaba emparentado con la idea de que en ese lugar no habitaba nadie no estaba habitado por nadie justamente era un desierto y hay una autora que yo la cito que es Carla Lois que es una investigadora del Chaco que hace un interesante análisis diciendo de que en realidad no es que no había nada el desierto hacía relación a un vacío de civilización desierto era igual que un vacío de civilización entonces la idea de ocupar ese desierto estaba relacionado con la idea de justamente llevar o llenarlo de civilización de esa manera lo que plantea el autor es que invisibilizaba totalmente la existencia o las culturas ancestrales que estaban en ese territorio es decir no era considerado como tal dejo este interrogante que después lo podemos discutir pueden preguntar a ver casualmente yo doy clases en reconquista en el instituto Juan XXIII estoy a cargo de la cátedra de historia social 1 historia social 2 y estábamos en la clase con primer año de trabajo social y estábamos justamente hablando la unidad 1 está relacionada a la revolución de mayo todo ese ciclo revolucionario 1810-1820 y justamente me acordé ahora analizábamos un autor que es un antropólogo se llama Carlos Sarasola Carlos Martínez Sarasola tiene una publicación que se llama Nuestros paisanos los indios que es un libro una obra referencial de la temática indigenista en la Argentina publicado en el 93-94 sobre las culturas originarias de Argentina pero además tiene un artículo que es el que yo trabajo en clase que se llama el mayo indígena y justamente él habla de la participación y el protagonismo que tuvieron las comunidades originarias en el proceso de emancipación del continente principalmente en el río La Plata habla de la participación y el protagonismo de diferentes comunidades principalmente la del sur y principalmente la del norte los mapuches los Tehuelches los Ranqueles los Pampas aglutinaron con ese nombre de la participación en el proceso de mayo pero también habla de la participación que tuvieron después hasta prácticamente 1820 que dura el ciclo revolucionario la participación por ejemplo de las comunidades en el proyecto emancipador de San Martín participando del ejército del cruce de los Andes de los Andes de la participación en lo que fue el proyecto de Artiga José Gervasio Artiga en su proyecto de Liga Federal aquel proyecto de los pueblos de la Liga de los Pueblos Libres y habla también la mirada que tuvieron esos primeros revolucionarios o esos primeros fundadores ¿sí? fundadores de lo que después va a ser el Estado argentino hablamos de aquellos referentes como Manuel Belgrano Mariano Moreno Juan Manuel Castelli San Martín el mismo Artigas que van a ser referentes que se los recuerdan normalmente en las escuelas sobre todo San Martín y Belgrano pero que no se conoce por ahí ese otro lado ¿no? la relación y ese proyecto que tenían como sociedad Martín Sarasoro lo que plantea es que en ese proceso revolucionario todo podía ser y en ese todo podía ser de alguna manera se estaba pensando esa sociedad en términos más inclusivos ¿sí? con la idea de poder formar un Estado o una sociedad mucho más inclusiva o más intercultural ¿sí? un claro ejemplo de esto es la Asamblea del año 13 donde van a abolir el tributo van a abolir la mita van a abolir el llanaconajo van a abolir la servidumbre que eran todos sistemas de dominación y explotación indígena de la época colonial punto aparte ¿por qué digo esto? años después años después formación del Estado argentino formación del Estado argentino Sarmiento Mitra Bellanera Roca aquellos grandes ideólogos Alberti aquellos grandes ideólogos de ese Estado en construcción que van a reivindicar inclusive la figura de San Martín y Belgrano lo van a tomar como referente Mitra inclusive va a escribir la historia de Belgrano la historia de San Martín y va a fundar toda una corriente historiográfica dentro de la Argentina conocida como corriente mitrista o historia oficial pero a diferencia de esa primera experiencia de lo que fue mayo de esa construcción de lo que fue el ciclo revolucionario de mayo que se intentó o por lo menos se acercó a las comunidades originarias y que tuvieron un protagonismo una participación la construcción del Estado Nacional se va a edificar justamente dando la espalda a las comunidades originarias esta va a ser por ahí la gran diferencia que plantea un debate profundo de nuestra historia de por qué esos mismos que reivindicaron a San Martín a Belgrano tuvieron una política impulsada desde el Estado contraria a la realidad de las culturas originarias y ahí viene la cuestión más bien económica cultural también pero tomemos la parte económica para no hacerlo tan extenso que tenía que ver con la formación de lo que era el modelo económico agroexportador ese modelo económico agroexportador que va a ser el primer modelo de la Argentina el primer modelo económico que se va a instalar y se va a consolidar necesitaba entre otras cosas muchas tierras tierras para producir tierras para poder exportar esa materia prima es así que se va a decidir las diferentes campañas militares que van a tener el objetivo de expulsar de las tierras a las culturas originarias que estén en ese lugar y por otro lado incorporarlas y distribuirlas entre diferentes familias para que empiecen a explotar esas tierras todo esto es parte de nuestra historia de nuestro pasado es parte de un conflicto que tiene más de 100 años pero que aflora inevitablemente aflora por esas grietas que se hablan de nuestra historia aparecen en conflictos que hoy en día podemos hablar muchísimo de conflictos relacionados a la expulsión al desalojo de tierra a la expansión de la frontera agrícola al reconocimiento relacionado a los derechos indígenas los derechos de las tierras indígenas en fin esos conflictos de alguna manera van a si bien arrancan ya con la época de la colonia de la conquista de la colonización después van a continuar y se van a profundizar con la formación del Estado argentino ese es el marco teórico histórico en el cual voy a desarrollar el tema relacionado a San Antonio Obligado hay varios puntos relacionados a San Antonio Obligado primero un primer punto que se fundó como reducción una reducción de la misma forma que se fundó San Javier y otras tantas reducciones las reducciones o las misiones no era algo nuevo era algo que venía de la época de la colonia era una metodología más pacífica de integrar y de civilizar a las culturas originarias la otra era más bien violenta la opción militar San Antonio Obligado se va a fundar en 1884 como dije y va a tener en un principio más de 400 indígenas muchos inclusive van a ir de San Javier de la zona de San Javier y más al norte que van a ser las culturas Mocovi se van a instalar allá y la otra mitad van a ser de las comunidades Com que son características de esa zona pero al poco tiempo prácticamente en el tercer año de la reducción va a tener más de mil indígenas eso tiene que ver un poco por la dedicación y el trabajo social que realizaba Hermete Constanci ese es otro punto en comparación con San Javier digo algunas coincidencias Hermete Constanci había estado a cargo de la reducción de San Javier por más de 25 años 26 años y después se va a ir a San Antonio obligado a hacerse cargo de esa reducción desde cero desde su fundación el aula en su crónica que prácticamente arrancaron con nada y de ahí empezaron a edificar todo lo que va a ser después la reducción de San Antonio obligado que se va a convertir en una de las más importantes del Chaco Santafecino y del Gran Chaco también bien por ahí para no ser algo tan cronológico lo que voy a hacer es plantear ¿sí? algunos puntos que generaron algunos puntos conflictivos ¿sí? algunos puntos que fueron generando conflicto en la reducción y que después va a derivar en lo que va a ser la sublevación la sublevación o rebelión como quieran llamar que después va a venir digo la matanza la reducción de indígena es un poco de lo que dio trabajo en la revista había varios puntos conflictivos un primer punto estaba relacionado a la presencia del ingenio azucarero de Tacuarendí Tacuarendí es una localidad que está pegada a San Antonio obligado y se va a fundar el ingenio el mismo año que se funda la reducción un ingenio azucarero la mayoría o gran parte de los indígenas de San Antonio van a participar digo van a trabajar en ese ingenio azucarero ¿qué les pagaban menos? hay un autor Molina que habla de que les pagaban menos por el mismo trabajo que a un criollo había una desigualdad ahí en el pago del trabajo eso es uno por otro lado la gran mayoría va a estar la gran mayoría de los indígenas van a integrar lo que se conoce como regimiento indígena si van a parar al ejército de obligado en ese momento sobre todo en el siglo XIX era común que los indígenas integraron las filas del ejército a cambio de una remuneración y a cambio de alguna manera de tener un trato más pacífico entre comillas lo cierto es que la mayoría de los indígenas de San Antonio van a ser parte de ese regimiento indígena que también había conflicto ¿cuál era el conflicto? que de alguna manera también recibían un trato desigual y había una relación de maltrato inclusive con los superiores que eso lo dejo ahí después retomo porque va a ser el detonante de la sublevación por otro lado algo menos visible ¿sí? pero más contundente todavía que tiene que ver con la parte cultural ¿sí? generalmente lo cultural es decir el daño cultural es lo que es difícil de ver de visibilizar ¿sí? pero es lo que más daño hace a una cultura o a un pueblo ¿por qué me refiero a esto? porque esto está relacionado con la situación digo yo lo planteo también en interrogante como una forma de analizar y pensar esa relación que tenían los indígenas con la población blanca ¿sí? población blanca me refiero a la población que de alguna manera venía de otro lado inmigrantes funcionarios parte del ejército es decir los nuevos pobladores de esta zona hay un autor que se llama Marcelo Musante antropólogo que él analiza él analiza la relación que había entre los indígenas en la reducción de Napalpí Napalpí es conocido porque ahí hubo una matanza una masacre en el siglo XX en Chaco y él analiza esa relación que tenían entre los indígenas con la población blanca y lleva una conclusión interesante él dice que los indígenas en todos los estamentos estaban por debajo de la población blanca y esto indirectamente y no tan indirectamente generaba una condición de inferioridad de siempre estar dependiendo del blanco en esa sociedad que se estaba formando un ejemplo en el ejército eran soldados a su cargo estaban referentes digo coroneles generales todos de la población blanca a cargo de las misiones jesuitas también estaban a cargo de la población blanca a cargo de los ingenios azucareros también estaba a cargo de la población blanca los comerciantes que de alguna manera también se iban iban apareciendo también estaban a cargo de la población blanca los cargos públicos también digo esta relación que es permanente generaba directamente o no tan directamente como dije esta relación de dependencia siempre de los otros y en esa sociedad entonces lo que dice Musante es que siempre había una condición de pasividad frente a ese hecho esta idea de tener que depender de los otros parece una postura más si quieren filosófica antropológica pero digo interesante para analizar inclusive analizar actualmente eso también va a estar presente en San Antonio de Obligado y va a estar ahí siempre latente otra cosa que por ahí llama la atención tiene que ver y esto ya me voy al tema de la de la sublevación en sí el nivel de comunicación y contacto que había digo a nivel regional en torno a esta idea de proyecto de formación de un estado de formación de un modelo económico y como en ese modelo económico el rol que le tocó a la gran mayoría de las comunidades originarias fue justamente ser mano de obra ser soldado en los ejércitos y ser de alguna manera parte de ese proceso culturizante o civilizatorio de esa época hay otro autor que se llama Enrique Manese que habla de el destino de los indígenas del sur después de la campaña del desierto libro sumamente interesante porque viene al caso lo que voy a contar ahora digo que San Antonio no era un hecho aislado sino que estaba relacionado con lo que pasaba en el entorno y un claro ejemplo va a ser la presencia de Rudecindo Roca ese va a ser el tema del siguiente número de la revista que está emparentado casi que los números de la revista tienen una relación de un tema con el otro el primer número con el segundo tiene que ver con la idea esta de cómo se ocupó las tierras del norte de la provincia de Santa Fe eso me acordá porque es interesante después para no mezclar pero lo voy a comentar después que está relacionado con la presencia con la llegada de la forestal que está relacionado con el corrimiento de la frontera norte entre otras cosas pero digo volviendo al tema que estaba explicando Rudecindo Roca era general y era hermano de Julio Argentino Roca para los que no conocen Julio Argentino Roca era en ese momento una de las personas o la persona más importante en cuanto a política del país era un líder importante que había sido fue dos veces presidente de la nación y su hermano era gobernador de Misiones terrateniente además de Misiones y tenía un ingenio azucarero y ¿qué tiene con San Antonio? bueno la relación que tiene es que este general este general envió por medio de los telégrafos los telégrafos fueron sumamente importantes en esa época para lograr el avance rápido de las fronteras junto con el Remington fueron letales pero Rudecindo Roca mandó solicitar el pedido de una niña indígena a San Antonio obligado este dato que mucho tiempo yo lo leía como un visitante ilustre envió a pedir una chinita decía una chinita a San Antonio obligado pero nunca sabíamos quién era ese visitante ilustre finalmente hay un libro que yo lo cito que es de Cayetano Franco da nombre es Rudecindo Roca y después cuando tuve la oportunidad de ir al archivo histórico de San Lorenzo en el archivo histórico están los telégrafos son seis telegramas son seis telegramas enviados entre Roca entre el sargento Marcos Piedra que era el jefe militar de San Antonio obligado entre el cabo Agustín Píriz digo habla de esta rama estos contactos que había y que finalmente ahí muestra cómo él había solicitado esta niña indígena producto de este pedido es que se va a generar la sublevación ¿sí? ahí en el territorio pero hay algo más interesante que lo dejo ahí porque tiene que ver con el tercer número que lo estamos trabajando siguiendo la pista ¿no? de esta niña indígena y llegando a Misiones toda la oportunidad hace un año de viajar por Corrientes y Misiones y entrevistarme con algunos historiadores investigadores sobre esta temática hay uno en particular se llama Julio Cantero que él investigó sobre la fuga de ranqueles en Misiones ¿sí? ustedes saben que los ranqueles son del sur de la Pampa la Patagonia uno habla de Misiones y piensa en los guaraníes ¿sí? en la asociación que hace de manera inmediata entonces yo cuando escuché de ranqueles yo decía bueno o se equivocó o es un caso muy particular y en la investigación no eran 300 indígenas ranqueles que habían sido capturados en la campaña del desierto transportados a la isla Martín García y de ahí llevados a Misiones a trabajar a trabajar en este ingenio azucarero de Santa Ana producto bueno de ese trabajo se van a fugar ¿sí? 300 ranqueles van a cruzar el Paraná se van a ir al Paraguay y después bueno van a regresar muchos al sur inclusive también me hablaba esta historiadora que algunos quedaron en el Paraguay volviendo a San Antonio el pedido de esta niña indígena por Rudecindo Roca un personaje sumamente importante políticamente digo con mucho poder económico además en esa época va a generar bueno una revuelta en la reducción ¿sí? fue como esa gota que va a colmar el vaso ¿no? es decir ya venía de alguna manera tratándose diferentes conflictos y eso va a ser el desencadenante de una sublevación ¿sí? una sublevación que va a iniciarse en algunos que estaban detenidos y que la van a liderar los mismos indígenas que estaban en el regimiento es decir aquellos soldados indígenas que se van a sublevar contra sus jefes y van a tomar prácticamente todo el armamento del depósito y en un enfrentamiento inclusive van a matar a a Marcos Piedra que era el jefe militar de la reducción indígena y se van a ir al monte inmediatamente después de ese caso se va a sembrar la alarma ¿sí? van a acudir vecinos de las Toscas esto está en las crónicas de Germán Fisch que fue justamente contemporáneo fue intendente después de las Toscas presidente en realidad que él habla de cómo los vecinos de las Toscas se van a organizar se van a armar para perseguir a los indígenas pero además va a acudir el ejército de resistencia de corriente y de bellavista y se va a generar toda una persecución diferentes escaramuzas y el 11 de marzo de 1887 se va a producir esta matanza que hoy mostré en la revista que está acá en las Toscas si uno va a las Toscas al archivo de la iglesia de las Toscas se va a encontrar con el acta de defunción el acta de defunción de la reducción de San Antonio obligado escrita por el propio Hermete Constanci y firmado en esa acta de defunción habla dice 11 de marzo puedo leer pero está citado 11 de marzo de 1887 dice el ejército argentino asesinó es el término que utiliza asesinó a 16 indígenas entre ellos un niño y una mujer eso está en el acta de defunción del padre Hermete Constanci digo del acta de defunción que es un documento histórico que está ahí y que habla bueno inclusive da un número ¿sí? después por supuesto hay diferentes relatos y está la versión de las comunidades originarias que hablan de muchísimos más ¿sí? inclusive hablan de un número superior al que da el régimen de hecho en el acta de defunción también figuran otros en total son más de 20 muertos los que contabilicé pero más allá del número la tragedia que ocurrió va a cambiar rotundamente la relación y ese rol dinámico que tenía la revolución indígena porque prácticamente las comunidades no van a volver más van a quedar algunas pocas y con el tiempo va a aflorar nuevamente este conflicto por las tierras ¿sí? por ahí para cerrar simplemente porque me gustaría bueno de que podamos interactuar un poco no sé como estamos de tiempo pueden también preguntar por ahí estaría bueno que orientemos la presentación en torno a las no sé las curiosidades o los intereses o el interés que puedan llegar a tener pero hay otro dato que está relacionado al primer número ¿sí? voy un poco un poco más atrás la llegada de la forestal lo mejor dicho lo voy a presentar así para no salirme del tema el corrimiento de la frontera norte ¿sí? el corrimiento de la frontera norte ahí ahí hay todo un tema para investigar yo decía que la frontera llegaba hasta Reconquista y de ahí se terminaba Santa Fe la provincia de Santa Fe con el gobierno de Simón de Iriondo había solicitado un préstamo a la casa de Londres un préstamo una deuda ¿sí? había adquirido una deuda después va a quedar la deuda por supuesto pero digo y en este préstamo que solicitó con la intención de poder fundar entre otras cosas el banco en la provincia de Santa Fe después a la hora de pagar se decidió pagar con tierras provinciales con tierras fiscales y esas tierras que se entregaron en forma de pago van a ser las que están ubicadas en la zona norte de Santa Fe que va a ser el sitio o el enclave de la forestal pero ¿cuál era el problema acá? el problema es que esas tierras no eran provinciales sino eran parte del territorio nacional del Chaco y ahí hubo diferentes leyes que eso yo también lo armo en un cuadro primero una ley nacional que permitía el corrimiento a las fronteras después una ley provincial que efectivamente corría las fronteras para entre otras cosas la llegada de esta empresa inglesa a la zona ¿de qué manera va a afectar esto a la reducción indígena de San Antonio? es que justamente San Antonio se funda en 1884 el corrimiento de la frontera va a ser en el año 86 apenas dos años de haberse creado San Antonio Obligado San Antonio Obligado estaba ubicado en el territorio nacional del Chaco los territorios nacional del Chaco dependían del Estado Nacional no del Provincial entonces la promesa del título de tierra era con el Estado Nacional antes del 86 ya las comunidades habían manifestado molestas porque no tenían ese título que le habían prometido Hermete Constanzi que hacía de intermediario con los funcionarios provincial y nacional logra del propio Coronel Obligado que le dé unos títulos provisorios ¿sí? una especie de bueno sí títulos provisorios pongámosle ese nombre hasta que se continuaba tramitando los títulos originales en el medio de eso se va a correr la frontera y esos títulos provisorios pierden validez ¿sí? porque ahora el reclamo era con la provincia de Santa Fe y ahí se va a iniciar un conflicto que prácticamente llega hasta los días de hoy entre otras cosas también me entrevisté con referentes de las comunidades de las Toscas del Rabón de San Antonio después no durante la investigación puntualmente con Darío Pereira y Rubén Pereira de las Toscas Darío Pereira es descendiente de las familias que habitaron la reducción de San Antonio obligado y ellos están todavía reclamando ¿sí? territorios ahí en la zona de las Toscas después investigando porque bueno toda investigación tiene un un límite temporal ¿sí? y el límite temporal de mi investigación era hasta 1887 1884 fundación 1887 su obligación y matanza pero en forma de cuadro ¿sí? porque estuve rastreando las diferentes publicaciones que se dio en el diario Santa Fe y en el diario Litoral en el año 20 hay una publicación de que referentes de las comunidades indígenas van al estado provincial de San Antonio a reclamar por las tierras en el año 31 hay una nota con foto referente de las comunidades de San Antonio con el gobernador de la provincia y una ley del año 31 que establecía la entrega inmediata de los títulos de tierra a las comunidades de San Antonio después hay una noticia del año 59 donde decía que un referente de la comunidad indígena de San Antonio seguía reclamando los títulos de tierra ya que esa ley de 1931 no se pudo hacer efectivo por falta de papeles documentos hasta ahí un poco de hablando con las comunidades que habitan hoy en día o sea plantean las mismas realidades estos mismos conflictos por eso decía al principio estos conflictos va a ser un punto de inflexión en nuestra identidad como argentinos aunque suena muy abarcativo decir la nación argentina pero digo la formación de Estado argentino y todos estos episodios y hechos en parte muy trágicos que ocurrieron tienen que ver con parte de los conflictos que todavía seguimos digo padeciendo parte de aquellos conflictos históricos que todavía no se resuelven no sé si se van a resolver pero que tienen que ver con nuestra identidad histórica pero también con nuestro presente yo por eso yo reivindico y trato de estar la vez que puedo en estos espacios y sobre todo si está la oportunidad de interactuar con referentes de las comunidades el año el año pasado cuando presentamos este número en Reconquista yo le contaba no sé a quién hoy que lo hicimos en la biblioteca popular que justamente tiene el nombre de general obligado pero bueno ahí estuvimos presentes y nos acompañaron referentes de las comunidades de Guadalupe de los laureles y de Margarita y por medio de estas publicaciones fuimos haciendo diferentes contactos después me invitaron a las toscas donde también estuvimos presentes con referentes de Florencia del Rabón de San Antonio y este año este año tuve el gran orgullo y honor de participar después de mucho tiempo digo en San Antonio obligado o sea la historia está ahí es visible como acá en San Javier el que no la quiere ver es otro tema y después hay que indagarla hay que interpelarla hay que pero en San Antonio obligado eso me olvidé en el lugar donde fue la matanza donde se cree que fue la matanza y que fueron enterrados se levantó una cruz que es la Cruz Alta conocida como la Cruz Alta que es un monumento histórico que en el año 94 se reunieron diferentes referentes para conmemorar ese hecho y este año a raíz de la publicación de esta revista y lo que se generó ahí entre las comunidades se organizó una conmemoración el 11 de marzo justo cayó domingo nos reunimos a la mañana éramos un grupito de 15 20 personas con los referentes y algunos vecinos y jóvenes que participaron pero bueno fue el comienzo de la idea de poder generar un espacio así como acá en San Javier pueden tener una semana que les permite discutir analizar repensar ese pasado allá también están teniendo esta idea de poder poner sobre relieve sobre la realidad estas realidades justamente estas situaciones que son parte también de nuestra vida cotidiana histórica y cotidiana así que bueno nuevamente reitero mi agradecimiento y quedo a disposición de preguntas o aportes o lo que prefieran hacer bueno quedamos a la espera si alguien tiene interés de preguntar de consultar ¿nadie? bueno bueno entonces voy a convocar a Leandro Menapace a Narpón a Luciano por supuesto que fue quien nos contactó con Luciano y con Leandro a Luis Artor bueno también queríamos contarle Luciano es alumno del instituto no nos permite el bueno Luciano Fernández es alumno del instituto de la carrera de la carrera economía social y orientada al desarrollo local también ellos están participando de este proyecto con con un taller que habla de la de las costumbres costumbres ancestrales y bueno él nos hizo el contacto con Leandro y con Luciano y con esto le queremos contar para cerrar este taller que más allá de la historia de la triste historia que conocemos y que cada día indagamos y conocemos un poco más también hay un presente y en este presente están nuestras comunidades originarias por eso también queremos celebrar y las celebramos a través de las artes a través del arte ¿no? por eso tenemos un artista plástico que hoy estampó en un muro de acá de San Javier un poco de historia y un poco de presente él es Leandro y Ana Arpón y Luis también a través de su arte a través de la música nos trae sus canciones que tienen que ver con la historia y con el presente de las comunidades originarias así que les damos la palabra para que ellos nos cuenten un poquito que están haciendo Bueno yo soy Leandro Benapace artista plástico de Reconquista digamos soy de Villa Ocampo que es 85 kilómetros más al norte casi cerca de San Antonio donde Lucena estuvo hablando y bueno ya hace un tiempo que venimos trabajando con esto de tratar de acercar la historia y enhebrarlo con el arte y llevarlo a estos lugares entonces de esta manera articulamos un poco la historia y el presente porque también como le comentaba Patri hoy es traer a esa gente a que nos cuente qué le pasó cómo fue la historia en verdad digamos así que bueno mi parte es colorear un poco esa parte y traerlo a la realidad también digamos así que más que agradecerle la posibilidad de que cuenten conmigo y con Ana también que me estuvo ayudando y bueno Luciano que venimos ya es la 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 presentación que siempre estoy ahí con él digamos pintando en vivo y aportándole a mi manera así que cualquier pregunta también el mural está en la entrada y pueden pasar a verlo cuando quieran así que traté de reflejar lo mejor que pude cuando llegué acá que es lo que le decía a Luciano que por ahí me cuesta hacer bocetos sin conocer el lugar también porque también cuando llegué acá sentí algo que es lo que por ahí fui a pintar espontáneamente digamos así que agradecerles por la hospitalidad y el trato a Patrick a Luciano que nos recibió en su casa y bueno muchas gracias bueno perdón por el sonido que quizás pueden escuchar bien yo me llamo Luis Artor soy de acá de San Javier no estoy residiendo acá desde hace mucho tiempo pero siempre aunque no estuve físicamente nunca me fui espiritualmente de aquí por mis raíces y descubrí con el tiempo de que tenemos una historia maravillosa muy rica pero con muchos con muchos episodios trágicos y al descubrir hace algunos años atrás un libro que prácticamente me cambió la vida me enamoré de esa historia me refiero a las memorias de Florian Pau que con todo lo con toda la cultura Mokoví estoy tratando siempre de ir a donde vaya a cualquier lugar de tratar de llevar las imágenes de lo que quedó de esa película en colores que nos dejó Pau que con todos los relatos Mokoví es una historia muy rica que personalmente pienso que está entre uno de los legados más importantes de la historia de América y no creo equivocarme en otras universidades de lugares muy remotos se estudia Pau que y les voy a contar una anécdota que en en el 2014 quisimos hacer la exhibición de los cuadros de Pau que en la ciudad de Tokio y cuando lo fuimos a proponer la señora que me habían encargado para para que nos ayude en la exhibición me dijo sí pero llegaste tarde llegaron tarde ah no me diga por qué porque ya la universidad de Osaka hace seis años que planteó la exhibición de los cuadros de Pau que así que fíjense de la importancia a nivel terciario en Estados Unidos Canadá toda Europa hacia la figura de Pau que ya es una figura universal y aquí ni siquiera lo tenemos en los libros ni siquiera lo tenemos en los libros de texto de las escuelas primarias secundarias no sé si terciarias no sé si figura así que tenemos un largo camino por delante por recorrer para para difundir esto que nos pertenece yo realmente no soy historiador soy músico y trato de humildemente de aportar un granito de arena les agradezco a todos los de las comunidades que están acá hoy de acá de San Javier Ángela Néstor y quisiera saber si ustedes conocen algo de algunas palabras o del vocablo Mocoví hay alguien que puede que lo conoce si ¿puedes hablar Mocoví? ¿una? a ver ¿la puedo decir? muy bien muy bien Taktanak ¿qué quiere decir? muy bien yo quisiera ¿puedo robar unos minutos? dos o tres minutos muy poquito porque acá tenemos un traductor de español Mocoví a ver maestro Máximo Santos que creo que lo presentaron hoy un fuerte aplauso le podés decir acá a los chicos por ejemplo el saludo bueno ya hemos ya lo ah lo dijiste ya y otras palabras bueno con lo que hemos escuchado al amigo es correcta la palabra que dijo que es Taktanak que es mi corazón Taktanak mi corazón Taktanak es el corazón bueno hay un montón de cosas y ahí podemos partir para infinidades de palabras pero también nuestro amigo Noguenanak Nibiyanak Noguenanak es cantor y Nibiyanak es músico eso también por ejemplo una de las palabras el saludo ya lo dijiste hoy es un saludo masculino en el mundo Mokoi y las mujeres saludan Laim y también Kami dos saludos porque tenemos nuestra región en el norte Santa Fe y Chaco entonces nuestro saludo universal es La que significa buenos días buenas tardes o buenas noches y Kami o La Aim el saludo de las mujeres también es universal que significa buenos días buenas tardes o buenas noches Niatik muchas gracias maestro Niatik quiere decir muchas gracias un fuerte aplauso antes de la música el señor quiere decir algo está oficiando el locutor simplemente me gustaría entregar una revista a las comunidades siempre de alguna manera de alguna manera siempre intentamos que en las instituciones sobre todo en las comunidades haya material y para mi sería un honor poder bueno me parece que estamos llegando creo que al final así que hemos rescatado hemos tratado de rescatar yo siempre pienso de que lo más importante de un pueblo no puede perder su identidad y fundamentalmente nuestras raíces un dicho popular dice los pueblos que se olvidan de sus raíces pierden la conciencia de su destino así que vamos a rescatar hoy una canción del maestro Alfredo Salteño que es de Colonia Dolores que está en Mokoví quiere decir alegre alegre monos en español que quiere decir en Mokoví nietón kataikén les interesa tener una un poquito de hacer algo interactivo para que podamos cantarlo juntos ¿sí? no pero no los veo pilas ¿sí? listo ahí está ahí me gustó yo voy a primero vamos a repasar un poquito la letra y después aunque se hagan las palmas y lo cantamos hasta el final ¿sí? alegremos no que quiere decir nietón kataikén no hay pilas nietón kataikén muy bien no huiru naga kataikén 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 no siguen sin pilas pero bueno siguen sin pilas por lo menos les voy a pedir que entonces hagan las palmas y cantemos hasta el final a ver maestro de este lado de este lado sí ahí está ahí este es ritmo de Tontoyogo que es uno de los ritmos más populares dentro del cancionero Mokobi vamos ahí está ahí me gustó ahí eso nietón kataikén no huiru naga como ahn bokoi nietón kataikén nietón kataikén nietón kataikén nietón kataikén calladokolek no kikirokén zo buen anko nietón kataikén nietón kataikén nietón nietón kataikén ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, Alicia no está, le doy el nombre de las comunidades, del Grupo Renacer. Las gracias a la institución por abrirnos las puertas. Y bueno, esperamos contar con otros espacios, poder compartir y seguir hablando de nuestra historia y de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias a Verónica Greca, que también nos visita su hermana. Que vinieron para mañana a la celebración del 21 de abril. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!